La verdad que estos barrios del extremo norte de Resistencia son barrios muy humildes y queríamos hacer aquí esta gran fiesta para los chicos, para que estos chicos puedan disfrutar, puedan tener un momento grato, una tarde grata y bueno, también nuestro agradecimiento como siempre a todos los que colaboran para que podamos realizar la gran fiesta para los chicos. Muchos premios porque tenemos mucha colaboración, muchos amigos, empresarios, profesionales, de organismos públicos, como también instituciones que colaboran como el Colegio Médico Gremial con la ambulancia, como la policía de la provincia, como la elección de tránsito en municipio, como la empresa Sameco en el agua. La verdad que estamos muy contentos y es muy grato para nosotros que estos niños puedan vivir un momento feliz y aquí podemos compartir esta gran fiesta para los chicos con la cantidad de juegos inflables, con el show del Saca el Circo, con los muñecos de los famosos, con todo lo que hace que los chicos puedan disfrutar un momento muy ameno. A mí me gusta mucho y doy gracias al señor Gustavo Martínez por este acontecimiento que está lindo para todos los chicos y el premio que le da a los chicos. Ganó la bici mi hijo y la verdad es muy lindo. Está muy lindo para todos los chicos. Que está lindo para todos, para los chicos, re contento. Está muy bueno, está muy bueno que incentiva a todos los chicos para que tenga más futuro el barrio. Sí, ganamos una bicicleta y una pelota. Que venga porque es muy divertido para los chicos. Hay muchos sorteos, pelotas, muñecas. La balana pasa bien, muchos juegos para los chicos. Porque está lindo, está lindo para que los chicos también se diviertan y se recreen un rato, que se distraigan. La verdad que lo vi por televisión y me gustó, la verdad que es lo mejor que me puedo pasar en la vida. Por los chicos también, la felicidad que le brindan acá a la gente, me encanta, me encanta la verdad, me gusta. Se vieron al Toro Mecánico, al Castillo, a todos, sinceramente todo, se disfrutó todo. Le diría que se manden, que se manden, que no se pierdan de esto, que vengan para la próxima semana, fin de semana que se va a poner hermoso.